Me hiciste sentir que moría y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba, pero solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello en el destino y brinaba en un cinturón de mi tijera de ella. Y me planteé tu cuerpo y te escuché gritarle, pero tus amenas ya no pueden guardarme. Y miré la noche, ya no era oscura, era de lentecuela. Y todos me miran, me miran, me miran. Y sé que soy linda, sé que todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran. Lo que hago, lo que todos se atreverán. Y todos me miran, me miran, me miran. Algo más poder, miyas, pero al fin, pero al fin, pero al fin. Y todos me miran, me miran. Y todos me miran, me miran. Y todos me miran, me miran. Y mis lágrimas que quiero a vos, que es mirada en el cielo y no me hacía, era solo lo que yo quería hacer. Y me senté el cabello, me vestí de reina, me puse tangones, me pité y era bella, y me levanta tu puerta y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ganó en la oscura la ley de ruedas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda, sé que todos me miran. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que yo quería hacer. Y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que yo quería hacer. Y me senté el cabello, me levanta tu puerta y te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Que todo por el gato, tú te escuché gritarme, cuando no me me revanen más. ¡Buen 하나! Bendé covid Agen Y te escuché gritarme Más eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!